Estamos con Wisney Martínez y su hija Alexandra, que precisamente ayer conocimos esa gran noticia luego de la incertidumbre que vivimos en el departamento del Casanare por la desaparición en su momento de Alexandra, de su compañera Marcela, de la persona que los acompañaba y de igual forma de un ganadero que ese mismo día desapareció en la zona limítrofe de Oroque, en una circunstancia totalmente diferente a lo ocurrido con ellas, pues precisamente ayer pudimos transmitir la alegría ya cuando usted estaba Wisney llegando a ese encuentro allá en el departamento de Arauca y queremos iniciar con usted Wisney nos alegra mucho, no sabe cuánto nos alegra esta noticia y sabemos el sufrimiento de la familia de un padre en una circunstancia como esta, nos plaza saludarlo y es una alegría para todos esta gran noticia ya de estar con su hija. Muchas gracias Robinson, a toda su amable audiencia, radioescuchas que nos miran, yo ayer tenía una voz de mucha zozobra, sorpresa en ese camino, además desde el punto donde hablaba, son puntos que son Vicente Santísima calientes, dialogábamos y hablábamos, entonces yo les decía a todos ustedes que iba al reencuentro de mi hija, ella es mi hija, Angie Alexandra, me siento feliz, me siento contento, pero no quiero tanto yo hablar de mí, quiero más que nos centremos en Angie Alexandra, en esta niña que desde muy temprana edad estuvo conmigo, ha estado conmigo, con su abuelita, con todos, que me siento feliz que sea mi hija y que tiene mucho potencial para mostrarle al mundo y que le doy agradecimientos a las personas que la tenían en cautiverio, que me la devolvieron hoy, no se la devolvieron a un papá, se la devolvieron a un Colombia que grita que nos devuelvan a todo el mundo, hoy me siento feliz hija, tú eres la persona, tú eres la homenajeada, pero eres la felicidad no de Wisney Martínez, sino de un pueblo, gracias Robinson, créame con seguridad que no tengo palabras para agradecerle a todo el mundo y a usted por hacer que mi voz llegue a cada rinconcito de los hogares pateriporeños, casanareños, y algún día sé que vamos a llegar a un nivel nacional e internacional, esos son mis deseos Robinson, porque usted es una voz de aliento para todas las personas que necesitan escuchar, gracias Robinson, hija, muchas gracias por ser mi hija, y como lo dije hace ratos y lo he dicho siempre, no te decía un te amo, porque quizás somos de la misma, quizás no, somos de la misma sangre, y somos orgullosos, y no muchas veces nos decimos te amo, sabiendo que nos amamos mucho. Bueno, pues muchas gracias Wisney, pues queremos también conversar con Angie Alexandra, en estos momentos que pues todo mundo ha estado consultando, preguntando, porque así como muchas familias esperaban que regresara pronto, pues también es bueno que conozcan que usted ya está acá, que está en su casa, precisamente aquí al fondo es la casa de su abuelita Chepa, que tantos conocemos en Paz de Ariporo, y Alexandra, queremos iniciar con usted, primero, pues nos alegra mucho que ya esté de regreso después de estos 34 días. Pues, pues muchísimas gracias Robinson, a todas las personas también que han estado presentes en este momento, durante estos 34 días en los que estuve fuera de casa, muchísimas gracias por todas sus palabras, por todas sus oraciones, esto ha sido muy difícil para mí, sobre todo llegar y enterarme que una de las más afectadas ha sido mi abuela, ha estado demacrada, triste, llorando todos los días, orando por mi regreso, y ha sido gratificante también saber que tantas personas han estado como a la expectativa de mi regreso, como que han estado ahí conmigo, pero esa felicidad no es completa todavía, porque aún falta mi amiga Marcela, y hasta que ella no regrese, yo no voy a poder decir, estamos bien, estamos a salvo, porque queda ella ya, y hasta que ella no regrese, yo no voy a poder dar ese grito de júbilo y de esa libertad completa. Alexandra, es importante que sin llegar a profundizar sobre el tema, ustedes nos cuenten cómo ocurrieron esos hechos, la información que tenemos los medios, que tiene la comunidad, es que ustedes el sábado 25 de abril salieron desde Yopala a entregar unas ayudas humanitarias, a la Yopalosa, a Apore, aquí al municipio de Paz de Ariporo, ¿y qué fue lo que ocurrió después cuando ya se reporta su desaparición? Bueno, nosotras fuimos secuestradas por las FARC, el décimo frente Martín Villa, pues a cargo del comandante financiero Ferley González. Esta persona, pues nos secuestró, no sabemos aún la razón por la que nos llevó hasta allí, solo sé que a mí me liberaron porque según él, pues yo estaba libre, estaba limpia, no debía nada, entonces podía irme a mi casa. Nosotras, pues hemos tenido la tendencia, o por lo menos con mis compañeras, mis amigas, de ser muy filántropas, dedicadas a ayudar a la humanidad, dedicadas a ayudar a quien lo necesita, dedicadas a hacer el bien. Y lo que nosotros hicimos fue netamente una ayuda, el ingeniero que iba con nosotros, pues nos dijo que era una promesa que tenía con la Virgen y con su mamá, entonces que lo acompañáramos a repartir mercados y nosotros lo hicimos porque pues nos pareció en realidad una obra muy bonita. Estando en este proceso, Yopal, Pore, Paz de Ariporo, nos abordan unos señores y nos hacen la señal, una supuesta señal que nosotros estábamos esperando para entregar un mercado y pues ahí ya nos llevan, nos llevan para Arauca, Venezuela, más o menos entre esa frontera. Cuando me liberaron, pues yo estaba en el río Arauca y lo único que sé era que estábamos en Venezuela porque tenían que pasarme al otro lado del río para poder llegar a la Esmeralda, de ahí tomar comunicación con mi familia y pues ya seguidamente ellos pues ya empezaron a hacer como todo este proceso en el que ya se estaba llevando a cabo durante estos 34 días. Alexandra, antes de hablar un poco del trato que recibió usted allí en estos 34 días de cautiverio, quisiera que nos contara un poco qué pasó en su momento con el señor que las acompañaba y con su compañera Marcela. Usted siempre estuvo con Marcela, ya pues extra micrófonos hablábamos que en su momento fueron separados, del ingeniero que las acompañaba. Sí señor, nosotros fuimos separadas del ingeniero, no sabemos si el ingeniero en estos momentos está con vida o no lo está, realmente pues en esos momentos uno está ya encadenado, cualquier cosa le pueden hacer creer a uno. En esos momentos a nosotras nos hacen creer que él está muerto, pero no sabemos si es cierto, no es nada confirmado, son suposiciones, por lo que nosotras escuchamos. Marcela sí siempre estuvo conmigo, ella estaba bien, a nosotras nos daban buen trato, las personas que estuvieron con nosotras siempre nos daban las tres comidas, nos llevaban al baño, nos llevaron cosas de aseo, nos llevaban ropa incluso para cambiarnos, cobijas, todo lo necesario y pues en realidad nunca atentaron con nuestra integridad, digamos en el aspecto físico, pero pues ya todo lo que tuvo que ver con el proceso del secuestro, incluso de mi liberación, para mí pues fue como ese trauma psicológico generado ya. Bueno Alexandra, finalmente a usted la vemos con unos trajes del gaula, del ejército, usted nos dice que por su cuenta llegó hasta el sector de la Esmeralda, en el departamento de Arauca, allí estaba siendo esperada o fue encontrada por tropas del ejército o que le facilitaron estos trajes. No señor, efectivamente a mí me liberaron la frontera con Venezuela, de ahí pues un falquero me cruzó como en una especie de curiara, yo le pedí el favor al falquero pues que me llevara expresamente a la Esmeralda y él cumplió pues con ese requisito, me dejaron en la Esmeralda, efectivamente apenas yo llegué a la Esmeralda, busqué minutos y llamé a mi familia, les dije que yo estaba ahí, pero que tenía mucho miedo porque yo pregunté y me dijeron que ahí no había como un lugar seguro al que yo pudiera estar y pues bueno, también habían especulaciones de que había gente malintencionada cobrando rescate por nosotros cuando ni siquiera nos tenían, que supuestamente nos iban a vender al mercado negro, que supuestamente nos iban a matar si no les entregábamos ciertas sumas de dinero o bueno, a mi familia si no les entregaban cierta suma de dinero, entonces pues ya lo que ellos me dijeron fue, hija, arranqué para Arauquita y pues allá la esperamos y ya pues estando con ellos pues ya entré a la policía y ya pues empezó todo este proceso como ya de dar a conocer la historia, mi proceso de liberación y de seguir como en esa búsqueda por la liberación de mi amiga. Alexandra, le agradecemos inmensamente por habernos facilitado esta entrevista, lo hacemos porque hay mucha ciudadanía que quería conocer el contexto de este infortunado hecho que duró 34 días, para muchos pues preocupante porque la verdad no sabíamos realmente qué había pasado con ustedes debido a que sus mismos familiares pues no tenían noticia alguna, entonces usted lo ha dicho, está libre pero pues hay una circunstancia que todavía no la deja estar tranquila y es su compañera Marcela, deseamos el regreso pronto de ella, ojalá el regreso pronto de la persona que los acompañaba, así como también desean muchas familias y la familia de este señor ganadero el regreso pronto de esta persona también que lleva el mismo número de días secuestrado, que fue precisamente ese mismo sábado 25, cuando lo llevaron unos desconocidos desde su finca en la zona limítrofe entre Yopal y Orocue, que es una situación totalmente aislada, a este caso. Alexandra, que disfrute entonces estos momentos con su familia y pues nos alegra mucho y le agradecemos que nos haya aceptado esta importante entrevista. Muchísimas gracias a usted Robinson por prestarnos este espacio para que pudiera contar nuestra historia, la historia de mi familia y la mía, porque en realidad ha sido una osadía completa entre mi familia, entre lo que ha pasado ella, entre lo que he pasado yo, realmente pues ahora ya estamos un poco más tranquilos, como te decía antes, no vamos a dejar de luchar, porque la felicidad no es completa, hasta que no regrese Marcela no vamos a quedar satisfechos, y esto es una lucha que no solamente es por ella, es por todos, por todos los secuestrados de Colombia, porque nosotros estamos aquí. Ahora yo me presto mi voz para poder darles un aliento a todas las madres, a todos los padres, hijos, a todos los familiares que tienen a alguien secuestrado, que nunca se rindan, que sigan luchando por encontrar a sus familiares, y que confíen en Dios, porque Dios es lo más grande que tenemos, y nuestra confianza en Él, es lo que nos puede traer cosas buenas. Bueno, muchísimas gracias, muy amable a usted Alexandra, deseamos entonces lo mejor para usted, para su familia, ahora en esta nueva etapa, luego de este infortunado hecho. Nosotros, como siempre, estamos en el lugar de la noticia, Pauta Noticias, es información para todos. Pauta Noticias,